Bienvenidos, chicos, a la Academia de Rubinos. Veamos ahora el desarrollo del presente examen de admisión, en el cual veremos nosotros la siguiente preguntita, que nos están pidiendo calcular el valor positivo del seno de x1, obviamente donde x1 es una solución de la ecuación. Vamos a ver entonces. En este caso, nos dan acá la ecuación trigonométrica que están viendo y nos piden calcular el seno de x. ¿Cómo sería entonces, profesor? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros acá es mandar ese término al otro lado y vamos a tener 5 por seno de x igual a 4 más 4 por el seno de x. Claro. Entonces, acá serían 5 por seno de x igual. Factorizamos el 4. Tenemos 4 por 1 más seno de x. Muy bien. Y ahora, mira, cambiamos de posición. Este y este. Este se viene a dividir y este se viene para acá. Y tendríamos entonces coseno de x solo 1 más seno de x. Igual a 5, profesor. Igual a 4 sobre 5. Igual a 4 quintas. Así no, profesor. Ya tengo entonces esa expresión. Pero hay que recordar que hay una propiedad de identidades trigonométricas auxiliares que se cumple que el coseno de x sobre 1 más seno de x es igual a 1 menos seno de x sobre coseno de x. Esto lo puede demostrar fácilmente multiplicando la lámpara y te vas a dar cuenta de que se obtiene una identidad pitagórica, que es una de las identidades fundamentales. Multiplica la lámpara y te da la forma. Pero bueno, eso es lo que se cumple. Entonces quiere decir, profesor, que esto, lo que usted está viendo, aquí también es igual a eso. Esto de acá va a ser igual a 1 menos seno de x sobre coseno de x. Y eso también te daría 4 quintas. ¿Por qué, profesor? Porque son igualitas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo hago esto y esto y lo multiplico? A ver, a ver, vamos a ver qué pasaría. Muy curioso así. A ver, coseno de x sobre 1 más seno de x. Multiplicado por 1 menos seno de x sobre coseno de x. Bueno, esto es lo mismo decir 4 quintas por 4 quintas. Por 4 quintas. Claro que sí. Acá, se me va, se me va, se me va. Y bueno, voy a tener entonces 1 menos seno de x sobre 1 más seno de x. Igual a qué, entonces, ¿qué necesito? A 16 sobre 25. Claro que sí. Y ahora multiplico las quintas. Sería 25 por 1, 25. menos 25 seno de x igual a 1 por 16, 16, más 16 seno de x. Claro que sí. Muy bien. Esto de acá y esto de acá lo más mezclado a dos opuestos. O sea, esto pasa a restar 25 menos 16 es 9, igual a 16 seno de x más 25 seno de x. Sería 41 seno de x. Vas a dividir, entonces, el seno de x, ¿a qué va a ser igual al progresorcito? El seno de x será igual a 9 sobre 41. Fácil y sencillo como todas. Claro que sí. Esa es la respuesta. Obviamente, no es la única relación en este caso. Nosotros estamos trabajando en el primer cuadrante, ya que me piden el valor positivo del seno de x. También puedo haber sido en el segundo cuadrante, ¿no? Pero hay que darnos cuenta de esos valores, ¿no? Es más fácil trabajarlo de esta manera con identidades trigonométricas. Fácil y sencillo como todas.